Mayores puertos marítimos del mundo En décimo lugar tenemos el puerto de Hong Kong Que mueve un total de 17.7 millones de contenedores al año En noveno lugar tenemos el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos Que mueve anualmente 20 millones de contenedores En octavo lugar tenemos el puerto de Tianjin al norte de China Que mueve 20.2 millones de contenedores al año En séptimo lugar tenemos el puerto de Busan en Corea del Sur Que mueve 22.6 millones de contenedores anualmente En sexto lugar tenemos el puerto de Qingdao al norte de China Que mueve 23.7 millones de contenedores anualmente En quinto lugar tenemos el puerto de Canton al sur de China Que mueve 24.1 millones de contenedores al año Es tan impresionante esta cifra que equivale al total De los 9 puertos marítimos más importantes de toda América Latina Como vimos en otro video de este canal En cuarto lugar tenemos el puerto de Shenzhen en China Con 28.7 millones de contenedores al año En el top 3 tenemos el puerto de Ningbo Ubicado en la isla de Shoshan en China Con 31 millones de contenedores al año En segundo lugar tenemos el puerto de Singapur Con 37.4 millones de contenedores Y en primer lugar con increíbles 47 millones De contenedores movilizados al año Tenemos el puerto de Shanghai en China La primera vez en Laguna 12.3 millones de contenedores al año 콘encable en China Buenos días yμε月 en China La siguiente manera de Weduf, fue de Aníbal